1, 2, 3, 4 Bueno, agradezco mucho a Pisco Mistral que hayan venido a mi casa, me hayan regaloneado, me hayan traído cositas ricas para picar y esta nueva variedad que yo no conocía de tantos piscos que existen, no tenía idea y eso es lo que más me llamó la atención. Que haya tipos de piscos de distintos años de viejo, distinto acarricá, que también que se puedan disfrutar con distintos tipos de comida, lo pasé muy bien y la verdad es que los invito a tener esta experiencia porque es muy, pero muy entretenida. Muchas gracias. ¿Cuál es el mejor chocolate para maridar con Pisco Mistral? Alternativa A. Chocolate con alto porcentaje de leche. Alternativa B. Chocolate amargo. Alternativa C. Chocolate blanco. O alternativa D. Chocolate con alto porcentaje de cacao. Alternativa B. Chocolate. A. Complete Pini. Alternativa A. Bootmal powiedział Advertida C. Save room. Alternativa. alternativa B. Taiwan の Rotate B. catube B. Ah. foram el escal dúkiego doensita. ש